Tu voz surgió de la sombra, como un rejano rima noche. Tu voz que llora y fenobra, mientras más aún se asombra, no faltaba desde noche. Están mis ojos cerrados, con el terror del silencio. Mi corazón desgarrado, porque no me ha perdonado todo el parque de la usted. Más, muchísimo más, estarán las manos, tus manos no amantes. Llevar muchísimo más, mi turno al saberte, tan cerca y tan distante. Y mientras tu voz rojo tu figura, y en el aroma del tabaco su fragancia, me conversa de distancia, de tu alegría y mi locura. Tú, que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Parece un sueño de angustia, tiene que despierto temperanto. Y están tiradas y costeas, las marcas de este gusto, y son los ojos cerrados. Los pobres siguen cerrados, por el terror del silencio. Mi corazón desgarrado, porque no me ha perdonado todo el parque de la usted. Más, muchísimo más, estarán las manos, tus manos amantes. Más, muchísimo más, me atorno al saberte, tan cerca y tan distante. Y mientras tu voz rojo tu figura, y en el aroma del tabaco su fragancia, me conversa de distancia, de tu alegría y mi locura. Y tú, que vives feliz, tal vez esta noche ahora te acuerdes de mí.